Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la comunidad ministrare, queridas familias, que hoy en el cierre de este año inédito 2020 celebramos la palabra de vida, dando gracias a Dios por este año que culmina y que desde la fe y la gratitud cerramos y nos gloriamos con Dios nuestro Señor en su palabra de llegar a este momento. Con gusto comparto la reflexión homilética de este último día del 2020, 31 de diciembre, con la lectura del Evangelio de la celebración eucarística de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En el principio ya existía aquel que era la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. Para que todos creyeran por medio de él, él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando. A este me refería cuando dije, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud, hemos recibido todos gracia sobre gracia, Porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, Concluimos en este día el Año Civil, Y por lo tanto, debemos reconocer que ha sido un año especial, Por los diversos acontecimientos que hemos vivido. Pandemia, desastres naturales, Conflictos, crisis económica, Atentados, terrorismo, Fallecimientos de grandes personalidades, Como también de hermanos humildes y sencillos, Que en la incógnita de su vida, Vieron cerrar la luz de sus vidas. Quizá la pérdida de un ser querido. Hoy la liturgia de la Palabra nos invita a centrar nuestra atención en Jesús, Para volver a iniciar un año en su compañía. Como creyentes, Tener un buen inicio, Es renovar nuestra vida, En Él. Es renovar nuestra fe, Es renovar nuestro compromiso, Con nosotros mismos, Y con Aquel que nos ha llamado. El prólogo del Evangelio de San Juan, Es parte del Corpus Juánico, Que integra esta literatura hermosa, Esta literatura de carácter teológico y trascendente. No por algo, Los teólogos reconozcan, Que el Evangelio de San Juan, Es lo que para el Antiguo Testamento es el Génesis. El Génesis del Nuevo Testamento. Si el Génesis del Antiguo empieza, Con las primeras palabras, En el principio, El Evangelio de San Juan, Inicia en el principio ya existía. Este principio sin principio, Que nos revela la eternidad de Dios, Manifestada en su Hijo Jesucristo, Nos invita a considerar a Jesús como aquel, Que vive para siempre. El esperado, El anunciado, El Mesías, La luz que ilumina las tinieblas, Y quien lo recibe y acepta, Puede convertirse en Hijo de Dios. Nacido no de la carne, Ni del deseo de la carne, Sino por voluntad divina, Hemos sido elegidos, Desde la eternidad de Dios, A la comunión con su Hijo. Ser Hijo de Dios, Es el anhelo más profundo, De todo creyente. Por eso Jesús, Nos revela la gracia y la verdad. Esta renovación, Se hace eficaz, En cada uno de nosotros, A través de los sacramentos, Que a lo largo de nuestra vida, Nos acompañan. Como son los sacramentos de iniciación, Los sacramentos de sanación, Y los sacramentos de servicio, A la comunidad. En ellos está presente, La acción salvífica, De nuestro Señor Jesucristo. Cada año, Cada etapa de nuestra vida, Es una oportunidad, Para asemejarnos, Más, Al Hijo, Por excelencia, A Jesús, El Dios humanado. Él nos enseña a vivir, Como criaturas de Dios, Pero sobre todo, A establecer, Una relación con el Padre, A ser hijas, E hijos, Que comparten su dignidad, Y viven relaciones fraternas, Que son la base, Para edificar una comunidad, Un hogar, Una parroquia, La iglesia doméstica. Queridos hermanos, Y hermanas, Que el año que hoy celebramos, Nos coloque en una posición de fe, Para agradecer a Dios, Nuestro Señor, Que en medio de todas estas situaciones, Que en medio de todos estos conflictos, Y de este confinamiento, Ha estado su luz, Acompañándonos, Ha estado su presencia, Y orar por aquellos hermanos, Que aún, Se resisten, Se hacen indiferentes, A esta luz, Para que reconociéndolas, En su vida, Sin tener que esperar, Un caso extremo de crisis, De enfermedad, De conflicto, Abran su mente, Y su corazón, Al amor misericordioso, De Dios, Que nos ama, Y nos llama, A vivir, En plenitud, De vida y de fe, Por eso, Queridos hermanos, Quiero animarlos, Para que este, Estos últimos minutos, De este 2020, Sean garantía, De un nuevo año, Y de una nueva década, Que iniciamos, Y que sea el Señor, El centro de nuestra vida, Nuestra luz, Nuestra esperanza, Nuestro gozo, Y nuestra paz, Les deseo a todos, Un feliz cierre, De año 2020, Y un feliz inicio, De año nuevo, Que Dios los bendiga, A todos, Y nos mantenga, Como comunidad, Ministraria, Como comunidad, Creyente, Como comunidad de hermanos, Unidos en aquel, Que es la luz, Del mundo, Dios los bendiga, A todos, Saludos, Y bendiciones, Gracias.